Eh, 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 quietos, quietos, que ya los vi queriendo jugarse y eso no me gusta Ajá, largo, no hay nada que ver, no hay nada que ver No hay nada que ver, vete de aquí, tocino Largo, largo ¿Por qué me voy a dar en todos menos chuletín? No, eso no va a funcionar, chicos ¿Logró un tiro blanco cruzar el camino? Lo mismo, la cosa ¿El camino? ¿What? ¡No, se escapó uno! Oh, oh, un momento Un momento, eso no está saliendo bien Oh, oh ¡Entra! Dios, ay, por Dios, ahora yo me quedo atrás del estúpido jamoncito Y... ¡Hola a todos! Soy Johnny, bienvenido a un video más de H8CR Y aún empezó hoy más de Minecraft Hoy, cuando tenemos aquí en mi Casica, casita, casuchis ¿Casuki? Y nada, hoy lo que quiero hacer es Investigar un poco, eh, uy, uy, cuidado Quiero investigar un poco, quiero salir un poco de acá, pero primero Quiero que se haga de día Metales aquí, supongo, sí, aquí están Tengo, tengo, no está, creo, de estos De todo lo que hemos hecho, van todos los que teníamos de oro De lo que hemos logrado la vez pasada Alguien me llamó, sí Ajá No, el perro está ahí No, voy, ya comió Sí Ok Bueno Chao Ok, ya continuamos, cara Este, me quito, ay no No, 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 no Me quito la La máscara esta, porque No se me había la cara Ah, se ve que guay Ok, voy a ¿Qué era esa cosa roja? Voy a ir a dormir y Este, me despierto en la mañana Así que Cara El sol con sonido y todo empezaron Ok Buenos días, vamos a salir De acá, quiero No tengo ninguna herramienta Acabo de ver algo que tengo y que vamos a usar Ajá, sí Johnny Exacto, así está haciendo espada Es puro metal, bueno a ver, hacerla solo de metal Tampoco me parece mala idea Ahí está, hicimos dos espaditas Guardamos esto y vamos a guardar ahora sí las cosas ¿Saben qué? ¿Saben qué? Vamos a hacer un poco más vagos Vamos a tirar, uy vean las montones de cosillas Que hay por aquí, vamos a tirar esas cosas por ahí, las dejamos ahí A ver si las necesito, ahora sí Es una aventura Bueno, estamos como que muy poblados Ah, hola, un burro Ah, que esperen, ¿qué estoy haciendo? Les dije que íbamos a hacer algo y no lo estamos haciendo Momento, momento Vamos, hay distracciones por todos lados Para Johnny A ver, tenemos una situación con esto Si es que queremos que suceda Porque así como nuestro amigo Chuletín Va a querer ir en expedición con nosotros Los demás también Así que vamos, avanza Chuletín Avanza Chuletín Avanza Chuletín No, eh, eh, eh Quietos, quietos Que ya los vi queriendo jugarse Y eso no me gusta Ajá, largo, no hay nada que ver No hay nada que ver No hay nada que ver Vete de aquí, tocino Largo, largo ¿Por qué me voy a dar en todos menos Chuletín? No, eso no va a funcionar, chicos Logró un tiro blanco cruzar el camino Lo mismo La cosa El camino No, se escapó uno Oh, oh Un momento Un momento Eso no está saliendo bien Oh, oh Entra Dios Ay, por Dios Ahora yo me quedo atrás del estúpido jamoncito Costillito Ay, Dios Dios Exacto ¡Sí! Por Dios La misión más difícil de todas Espere un segundo Porque si se escapó un cerdito Deberíamos de destruir esta placa de presión Porque si se escapó un cerdo No se va a escapar más Chuletín va súper lento Esto no puede ser Eso es ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale Chuletín! ¡Ale Chuletín! Ay, Dios mío Qué heredano Juegos que tenía ese ch... ¿Qué le pasa, señor? Porque hay tanta gente ¡Muere! 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 ¡Tómate la zanahoria! ¡Tómate la zanahoria! Ok, vámonos aquí Vamos a ir hacia ese lugar Que está allá al fondo Esa es nuestra meta Para el día de hoy Si es que llegamos Porque ya llevamos un gran rato Haciendo tonto Oh, un pato Una gallina Un cerdo Ok Hay un camino largo Y un camino corto ¿Cuál elegirán? Ok, vamos a hacer un camino Para que Chuletín cruce Porque Chuletín Este, la verdad es que podemos Puede ser más sencillo Lo que... A ver Que... Que... Que estábamos complicándonos Y nos ponemos a dar toda la vuelta Y francamente Hacer un caminito No viene mal El problema es que Chuletín Anda por ahí suelto Y... Ya saben cómo Cuando es... Cómo... Ah Están a punto de llegar Los expedicionistas Un viajero Y su Chuleta enamorada Vamos a ver si llegan Estamos a punto Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ustedes Si de pronto sale un creeper Y explota en toda la cara? Pero sí Sin que lo veamos Sin que lo veamos venir en absoluto Pues Chuletín Ven aquí Eso es Ahora sí funcionó ¿Qué hará? ¿Cómo salgo yo? ¡No! Ok Tranquilos Y antes de que salga Ese chico Que tengo una Bueno, podemos poner Una de estas Vallas Para acordarme Que está aquí Hacemos esto Ok Vamos a rodearlo del todo Para que no lo ataque nadie Bueno, que nadie pase demasiado Ok, en fin Chuletín está ahí enterrado Wow Oh, hay un montón de hierro Ahí abajo Veo que esto va a ser Una expresión más grande De lo que esperaba Y esto no parece Oh, una flor Oh, wow Una flor Bien, no tomé impulso Bien, me parece una buena idea ¿Recuerdan cuando No tomé impulso? What the Vean este lugar ¿Qué es esto? A ver, se me acuerda Pero what Oh, hay un murciélago Que no me gusta eso Creo que ese es el final Oh Esto apenas comienza, Johnny Toma Ok Voy a iluminar hasta acá Muere Espera, ¿dónde está mi espada? Espada Muere Muere, muere, muere Perra, muere Sí Eso, murió No dio nada Cool 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 No vamos a meternos en esta cueva todavía Porque esta cueva definitivamente trae Más misterios de los que nos gustaría No traje un hacha Ni un pico Tiré la zanahoria Soy un desastre ¿Qué se hizo? Aquí está Ok, ya conseguí materiales De hecho, me hice mi propio pico de madera Bueno, rompí todo ese árbol, obviamente Y vamos a hacernos un pico de piedra A continuación Tenemos aquí cosas Pum, pum Bueno, cosas obviamente tenemos Digo, es la idea Boom Ahí tiene Boom, boom, boom Boom, boom, boom Ahí está Que por algún motivo el pico de piedra Se ve como una espada Pero bueno Lo dejamos por aquí Lo sustituimos Y eso no lo quiero hacer Bueno, hagamos una pala Ya que estamos Que es una trompeta Que tonto que soy Y no había traído más cosas Yo creí que las tenía Honestamente, esa fue la razón Tengo etiquetas No tengo un pico Tiene sentido, Johnny Prioridades ante todo Si me conté un cerdito Tengo que ponerle nombre Tiene sentido, Johnny Tiene sentido Uy, Dios Que épico se ve Ahí al fondo Fuck Ok, a ver Vamos acá Hierro 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 Lo bueno es que encontramos Este lugar Que se ve que tiene Bastante hierro No solo aquí Sino que adentro Se ve que vamos a lograr Conseguir un par de cosas más Pero Unas cuantas medias más de hierro Y lo que A ver, que nos viene bien Porque queremos Total, hay varios proyectos Que no hemos logrado terminar Ok Es hora de aventurarnos Dentro de la cueva No Estoy seguro De como nos vaya a ir Honestamente Esto de tener un Número tan limitado De cosas No es buena idea Pero bueno Tomémoslo como un reto Desde el inicio Era un reto Sí, eso era lo que yo esperaba Ay Dios Tira algo El pico, el pico Tiene el pico Ok Vamos a quitar estas dos Es más, vamos a quitar Las primeras tres Y me las voy a estar llevando Alrededor de toda la cueva Creo que es tal vez Lo más sensato que puedo hacer A ver, sensato Es una palabra Un poco grande para esto Pero Pero creo que nos puede Nos va a servir Tener más de una antorcha Ahí adentro Porque si no Vamos a tener que estar Quitando y poniendo Y poniendo Ok Esa se queda aquí Que es la que marca la entrada Bien Siguiente antorcha Sería genial que brillara En la mano Oh Ok Más pequeño Oh wow Mira tú Pues bueno Esa es toda la expedición De la super Oh wow Bueno Ahí más hierro Por lo menos Yo creo Wow Estoy Vamos a gastar Usamos nieve Usamos nieve Tengo una manía De estar tocando B Porque hace un buen tiempo No juego Minecraft Y que aquí se salta con A De esa manera Eso era una demostración Realmente Y Dios Que cueva más triste Cuatro más bien Son demasiadas antorchas Para esta cueva Es Vámonos a la casa Vamos a ganar a Chiletín Que ya está No estamos muy lejos De que amanezca Vamos a recuperar a Chiletín Volvamos a casa Y terminamos ahí El episodio De la super Expedición mega épica Que tuvo más fails Que otra cosa Ay por dios El rey de los fails El rey de los fails Allá Donde se ve la luz Ahí está nuestra casa Así que hay que dar vuelta Por nuestro super camino Dios mío Pero bueno Yo creo que vamos a terminar por aquí Ustedes saben cuál es el camino De la casa Así que nada Si les gustó el video Dejen su like Si quieren ver más Minecraft En el canal La aventura Super épica Planeta Tanuki Etcétera Dejen su like Nos vemos en el próximo video Con más Chiletín Oh una vaquita Hum ¿Es familiar? Nos vemos en el próximo episodio Que estupido Dios mío Adiós ¿Qué hacen ustedes Si de pronto sale un creeper Y explota en toda la cara Pero sí Sin que lo veamos Sin que lo veamos Venir en absoluto Pero sí Sin que lo veamos Sin que lo se Veamos venir en absoluto Pero sí Sin que lo veamos Sin que lo se Veamos venir en absoluto No puede ser Lool Eso es un lool De los malos No puedo creerlo Aquí están todas las cosas Y ya van a ver una cosa No puedo creer que estamos teniendo que hacer esto Hoy estamos aquí reunidos Yo también estoy de acuerdo Yo también estoy de acuerdo Yo también estoy de acuerdo Pero bueno Aquí descansará El rey de las chuletas Eso es un más No una cruz Pero bueno En fin Luego la corre Adiós Chiletín Adiós No ¡Suscríbete al canal!